importante y sobre todo muy enfocado a nuestros vecinos. Cumplimos con más transparencia y menos privilegio. Para nosotros, para este equipo de gobierno, era fundamental desde el primer momento este compromiso. Cumplimos con más transparencia, nos hemos adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos. ¿Esto qué significa? Significa que las ventanas de este ayuntamiento están abiertas. Están abiertas para todos los vecinos, todos nuestros datos, toda nuestra gestión está reflejada en los medios que tenemos a nuestra página web, etc. etc. Cumplimos en menos privilegios de este ayuntamiento. Entre otros muchos aspectos, hemos reducido gastos superfluos, hemos eliminado el coche oficial que anteriormente tenía este consistorio y hemos hecho muchísimos avanzos en este aspecto. Somos el gobierno que cumple con las familias, que cumple por un pacto con las familias. Esto lo teníamos claro desde el primer momento, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. Teníamos que centrarnos en las personas que realmente nos necesitan, las personas que necesitan su administración más cercana, que es este ayuntamiento. Y nos hemos centrado en las familias, pero en las familias con ese nos hemos centrado. Hemos generado una política fiscal, hemos generado una serie de descuentos, una serie de rebajas en actividades deportivas, en actividades culturales, en actividades educativas, muy enfocadas a estos colectivos. Familias numerosas, familias monoparentales, autónomos, personas desempleadas y jóvenes. Para nosotros, para este equipo de gobierno, era fundamental dirigirnos a este sector que tanto había sido castigado durante la reciente crisis.